hola el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer estas campanitas a crochet siento que están muy bonitas y el diseño está muy bonito también son ideales para decorar ahorita en navidad ya sea para tu árbol o cualquier espacio que tú prefieras lo puedes tener así sin ningún detalle o le puedes poner estas hojitas que hicimos en un vídeo anterior siento que se ve muy decorada se ve muy linda pero eso ya sería decisión propia si la quieres dejar de esta forma o le quieres poner las hojitas de igual manera te voy a dejar el link de este vídeo en la parte de abajo para que lo puedas ver y lo puedas hacer si es así como tú prefieres te vamos a los materiales que ocupe y a continuación el paso a paso muy bien los materiales que vamos a ocupar son nuestras tijeras aguja lanera un ganchito estoy utilizando un gancho del 2.5 que es el que se adecua a mi lana estoy utilizando lana amarilla que ésta es de el rendidor y ésta es del gato en el código 06 n esto es para la decoración o los bordes y esto es para la campana en sí o el color principal ahora que tenemos los materiales te va a mostrar el paso a paso muy bien para empezar vamos a hacer un nudo deslizado y dentro de este nudo vamos a subir tres cadenas ahora vamos a hacer un punto alto voy a subir una cadenita y voy a hacer otro grupo de puntos altos son dos puntos altos por cada grupo nuevamente subo otra cadenita y voy a repetir lo mismo hasta tener un total de seis grupos o doce puntos altos divididos en grupos voy a terminar aquí mis grupos y regreso a mostrarte muy bien ya que tenemos aquí mis seis grupos de puntos altos en total doce puntos vamos a cerrar nuestro nudo deslizado lo que yo hago es pasar por aquí mi gancho aprieto bien el nudo y saco la hebra subiendo una cadenita para que no se vaya a soltar muy bien ya que lo tenemos así vamos a entrar con un punto deslizado en la última cadenita después de esto voy a entrar en el siguiente puntito aquí con un punto deslizado y me voy a pasar aquí al centro donde tenemos la cadena que dividimos igual con un punto deslizado aquí voy a subir tres cadenas y en este mismo huequito que tenemos voy a hacer otro punto alto voy a subir una cadena y dentro de este mismo huequito voy a subir un total de dos puntos altos después me voy a pasar al otro huequito que es el de aquí y voy a hacer lo mismo pero ahora no voy a hacer cadenas si no va a ser un punto alto otro punto alto una cadena y dos puntos altos más y voy a hacer dos puntos altos una cadena y dos puntos altos más en cada uno de estos huequitos el de aquí el de aquí y donde habíamos hecho la separación con cadenas voy a terminar mi vuelta y regreso a mostrarte muy bien ya que termine mi vuelta se va a ver de esta forma voy a cerrar nuevamente con punto deslizado aquí en la tercera cadena voy a hacer un puntito deslizado en el siguiente punto y voy a llegar aquí nuevamente en la división podemos ver que aquí es donde se está haciendo este punto como en uve y es aquí donde vamos a hacer nuestras vueltas posteriormente nos vamos a pasar al que sigue que sería este para darle este diseño que es como en uve aquí voy a entrar en este huequito con un punto deslizado y voy a subir tres cadenas este proceso que te va a mostrar lo vamos a hacer en las siguientes tres vueltas de aquí llegamos al centro con punto deslizado subo tres cadenas y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la vuelta anterior un punto más una cadena dos puntos altos voy a saltar estos cuatro puntos y aquí en el centro voy a hacer lo mismo dos puntos altos una cadenita y nuevamente dos puntos altos esto es lo que vamos a repetir en tres vueltas más voy a terminar mis tres vueltas y regreso a mostrarte termina aquí mi primera vuelta solo quiero recordarte que para cerrar cerramos con punto deslizado hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y otro punto deslizado ya aquí en el centro para poder subir mis cadenas y nuevamente seguimos con la siguiente vuelta ahora sí voy a terminar mis vueltas restantes y regreso a mostrarte muy bien ya terminé aquí mi tercera vuelta voy a entrar nuevamente aquí con un punto deslizado en la tercera cadena y así se va viendo el diseño la verdad se ve muy bonito me gusta mucho este punto ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer los abanicos de la parte de abajo de nuestra campana como en las vueltas anteriores vamos a entrar con un puntito deslizado hasta llegar aquí al centro voy a subir una, dos, tres cadenas y dentro de este mismo huequito vamos a hacer siete puntos altos más es un total de ocho porque estas cadenas cuentan como un punto alto aquí en el puntito que divide vamos a hacer un punto bajo y ahora nos vamos a pasar directamente al centro con ocho puntos altos termina aquí mis ocho puntos altos nuevamente en el puntito que tenemos aquí vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente espacio otra vez ocho puntos altos voy a terminar mi vuelta y regreso a mostrarte muy bien ya terminé aquí mi último abanico voy a hacer aquí mi último punto bajo y voy a cerrar en la última cadenita que habíamos hecho al inicio aquí ya puedo cortar voy a subir una cadena y ya puedo perder esta lana alrededor de mi tejido muy bien ya que tenemos así nuestra campanita así tal cual se ve bien, se ve linda pero yo le quiero poner más detalle vamos a utilizar este color que es como dorado hice aquí un nudito deslizado voy a entrar aquí en uno de estos puntos altos y lo que vamos a hacer es generarle un borde vamos a hacer ocho puntos bajos son ocho en total tres cuatro cinco seis siete y ocho y aquí donde estaba este puntito bajo que habíamos hecho vamos a hacer un punto alto pero hasta aquí hasta el hoyito que teníamos y nuevamente vamos a hacer ocho puntos bajos termina aquí mis ocho puntos bajos y nuevamente vamos a hacer un punto alto hasta este huequito y nuevamente mis ocho puntos bajos vamos a terminar aquí la vuelta y regreso a mostrarte muy bien ya estoy aquí terminando mi vuelta con mi último punto alto y cerramos con un puntito deslizado con este puntito que tenemos aquí ya podemos cortar nuestra hebra sacamos nuestra cadenita y podemos perder ya esta lana alrededor de nuestro tejido muy bien ya que tenemos nuestra cadenita de esta forma vamos a pasar a hacerle la cita para que lo podamos colgar vamos a dejar la hebra un poco larga y a partir de aquí vamos a hacer un total de 25 cadenas muy bien ahora que tenemos aquí nuestras cadenitas vamos a hacer aquí un nudito y vamos a hacer un punto alto y vamos a meter estas colitas por la parte de aquí de nuestra cadenita de nuestra campanita yo me voy a ayudar del gancho y aquí dándole la vuelta vamos a hacer aquí varios nudos para que no pase nuestro hilito y no se vaya a zafar tú también lo puedes coser si es así como tú quieres pero yo prefiero hacer varios nuditos para que quede bien ajustado y muy bien ya quedó de esta forma yo voy a utilizar esta plantita que hicimos en un video anterior para decorarla la voy a coser y te muestro así quedó mi campanita siento que se ve muy bonita con esta plantita se ve muy vistosa esta plantita la hicimos en un video anterior te voy a dejar el link en la parte de abajo para que lo puedas ver y ya tengo aquí otra para poder decorar cualquier espacio de navidad espero que te haya gustado mucho este video si es así por favor no olvides dejar tu like un comentario y suscribirte de igual manera en la parte de abajo te voy a dejar mi página de instagram para que me puedas mandar una fotito un mensaje o lo que tú quieras y nos empecemos a seguir eso sería todo por mi parte hasta pronto